¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs. América Semifinal Apertura 2022, cuando juegan, alineaciones y donde ver. El partido de ida correspondiente a las semifinales del torneo Apertura 2022 entre el Toluca y América está programado para que se lleve a cabo el miércoles 19 de octubre del 2022 a las 21 horas, Tiempo del Centro de México. Será el primer partido de la ida de esta ronda de eliminación, siendo el encargado de arrancar las acciones y el único programado para ese día. Ambos equipos se verán las caras en la cancha del Estadio Nemesio X, Casa de los Diablos Rojos. Será la primera vez que se enfrentarán en este escenario en la presente temporada, ya que en la fase regular midieron fuerzas en el Estadio Azteca, en un encuentro donde América se impuso por la mínima. Aquellas personas que no puedan o no quieran asistir a la bombonera para ver las acciones entre los dirigidos por Ignacio Ambriz y los de Fernando Ortiz podrán seguir el minuto a minuto a través de la señal C2DN. Dicha cadena tiene los derechos para transmitir los partidos del Toluca como local, tanto del equipo varonil como de la femenil. Esta es una buena noticia para los seguidores de ambos equipos, pues no tendrán que batallar por buscar un lugar para ver el encuentro ya que será transmitido por la televisión abierta. Posibles alineaciones. Toluca, Thiago Boulpi, Jorge Rodríguez, Valver Huerta, Areta Ortega, Andrés Mosquera, Fernando Navarro, Marcel Ruiz, Claudio Baeza, Jan Meneses, Carlos González y Camilo Zambezzo. América, Guillermo Ochoa, Luis Fuentes, Sebastián Cáceres, Néstor Araujo, Emilio Lara, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo, Alejandro Sendejas, Diego Valdés, Jonathan Rodríguez y Henry Martín. Estos dos equipos se vieron las caras de forma muy temprana en esta temporada. Fue en la jornada 4 cuando los choriceros se metieron en la cancha del Estadio Azteca con el objetivo de mantener invicto de la temporada, pues llegaron como los superlíderes de aquel momento con 6 unidades de 6 posibles. Mientras que América no pasaba por su mejor momento, pues venían de un empate y una derrota. En un encuentro marcado por la polémica arbitral, los capitalinos se impusieron por la mínima gracias a una gran anotación de Richard Sánchez sobre la hora.